Oye San Juan San Juan tierra querida hoy te vengo a cantar esta bella melodía que ha brotado de mi alma Por esa serranía San Juan quiero elogiarte y ese verde esmeralda que tiene sus montañas Por esa serranía San Juan quiero elogiarte y ese verde esmeralda que tiene sus montañas San Juan de Pomuseno, aquí te canta un hijo San Juan de Pomuseno, aquí te canta un hijo Ay cuando me encuentro lejos San Juan, nunca de ti me olvido Ay cuando me encuentro lejos San Juan, nunca de ti me olvido Tierra de hombres ilustres que han pasado la historia Por ese gran talento siempre sobresalieron Dedico yo a estos perros en honor a su memoria Como lo puede hacer todo buen sanjuanero Dedico yo a estos perros en honor a su memoria Como lo puede hacer todo buen sanjuanero San Juan de Pomuseno, aquí te canta un hijo San Juan de Pomuseno, aquí te canta un hijo Ay cuando me encuentro lejos San Juan, nunca de ti me olvido Ay cuando me encuentro lejos San Juan, nunca de ti me olvido Música 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 El 16 de mayo es la fiesta del patrón Se oye tocar la banda en hora de madrugada A las 4 de la tarde sale la procesión Todos los sanjuaneros vamos a acompañarla A las 4 de la tarde sale la procesión Todos los sanjuaneros vamos a acompañarla San Juan de Pomuseno, aquí te canta un hijo San Juan de Pomuseno, aquí te canta un hijo Ay cuando me encuentro lejos San Juan, nunca de ti me olvido Ay cuando me encuentro lejos San Juan, nunca de ti me olvido Música 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 Música